Hace días que Anuel viene afrontando en sus redes y tirando algunas pullas, lo que no se sabe para quiénes son. Ahora se subió una previa de lo que será su próximo tema que llevará por nombre lo de siempre. En este tema lo más seguro es que Anuel le tire algunas pullas a Kendo Caponi, ya que nuevamente es amigo de Cosculluela. Pero a esta previa Pacho no tardó en reaccionar y tirarle a Anuel. Y esto sí que es raro, ya que hace un tiempo atrás estaban muy bien y estaban juntos en Puerto Rico. Pacho dice en el post que dejó en sus redes que Anuel es un malagradecido y que se cree que anda con los dueños del mundo y lo llama Lambón. No se preocupen tanto por mí, yo estoy bien, los de siempre. Mera Arroba Anuel, tú eres un malagradecido y te crees que andas con los dueños del mundo. Aquí te sangran igual Caponi que quedó solo porque no hablaba conmigo y se lucraron. Yo les pago que me toquen a mí, loco estoy bien encabronado, porque usaste todo a tu favor y tú lo que eres es tremendo mamón, loco y malagradecido. Tóquenme a mí, dale, tóquenme, hipócrita, lambón, soplabicho, de todo lo tienes. A mí manténme porque tocarme ni Cristo, cabrón. Abusador de poder, es lo que tú eres, loco y aquí nadie vuela. Ah, y tampoco me llamen, que no estoy pa' hablar con nadie. Y nadie es nadie, ya lo saben, atentamente. Yo sí, yo, el único real. Todos estos cabrones. John Z subió varios videos a su historia donde se puede ver un poco molesto y es que en su último show en Orlando, a este le apagaron el sonido. Bueno, corrío de Orlando, no me fui porque me dio la gana, me apagaron el sonido y con todo y eso me tiré pa'l público, puse el inflable y me tiré sin música y me despedí de la manera que pude con mis manos para que sepan, pero ya saben, empezaron a gritar John Z y pues, para que sepan, me tumbaron el sonido, hasta era el party y se acabó. Perdónen, pronto hubo un festival mío. Pendiente. Noriel está de nuevo muy activo en sus redes y dejó el siguiente tuit donde dice que hay muchos malagradecidos en el género. Mientras más uno cuida a las personas, más malagradecidos te salen. ¡Suscríbete al canal!